La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados reveló los nombres de los 64 candidatos a formar parte del Instituto Federal Electoral. Estamos haciendo nuestro mejor y mayor esfuerzo con toda la responsabilidad. El Instituto requiere prestigiarse, requiere elevar su nivel profesional y de solvencia moral con quienes la integren. La Junta de Coordinación Política abrió los sobres cerrados y lacrados con las listas de 10 aspirantes a consejeros electorales propuestos por cada uno de los siete grupos parlamentarios en San Lázaro. De los 70 aspirantes, seis se repitieron, por lo que la lista quedó en 64. En ella aparece el nombre del secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará. Se excusó el secretario general por obvias razones por aparecer en la lista y en su lugar, como lo establece la propia ley, será cargo del resto del procedimiento, como lo hizo a partir de hoy el secretario de Servicios Parlamentarios, el licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas. Entre los candidatos destacan Ciro Murayama, Javier Santiago, Agustín Basave, Benito Mirón, Adolfo Rivapalacio y Néstor Vargas, entre otros. En contraste, el listado excluyó a personalidades como José Waldenberg y Juan Ramón de la Fuente, cuyos nombres fueron mencionados en días previos. En los próximos días, la Junta de Coordinación Política definirá el mecanismo para elegir a los finalistas. Eso sí, la designación de los cinco nuevos consejeros del IFE se hará antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre próximo. Miguel Arzate, Proyecto 40.